...joven que ha logrado combinar sus estudios de medicina con el canto. Él es uno de los nuevos talentos nacidos en cuanto vale el show. Y que hoy hace su debut como todo un profesional. Él nos trae el estreno oficial de su primer disco. Vamos a escucharlo. Perdónenme en la voz del nuevo astro de Venezuela, Antonio Santángelo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy me doy cuenta de todo, estoy arrepentido. Perdóname, yo sé que te he fallado, pero es a ti a quien deseo. Perdóname, yo sé que te he abandonado, pero es a ti a quien yo amo. Perdóname, yo sé que te he abandonado, pero es a ti a quien yo amo. Perdóname, yo sé que te he abandonado, pero es a ti a quien tú. Perdóname, yo sé que te he abandonado. En mi mente siempre estabas tú. Perdóname, yo sé que te he fallado, pero es a ti a quien deseo. Perdóname, yo sé que te he abandonado, pero es a ti a quien yo amo. Perdóname. Perdóname, yo sé que te he abandonado, pero es a ti a quien yo amo. Perdóname, perdóname. Pero fíjate en lo que es la cosa, el tiso del disco. Y para ello tenemos en la cámara habitual mía, que es la que está enfrente, tenemos a Denis Hernández, a María Hernández, a Eleonora Paulino, a Altagracia Sarmiento. Y también está el señor Marcos Mistaje. Vénganse para acá. Ellas todas son las madrinas de tu disco. Aquí en vivo, en directo, para toda Venezuela. Ellas todas y él. Él es el gerente de ventas de Tucán Records. La empresa disquera que está más incrustada en el corazón de los venezolanos. Me permiten el disco. Aquí está el disco de Sant'Angelo. ¿Cómo ven ustedes? Quiero que sepan que los dos temas son letra y música de Eleonora Paulino, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, está bien, muchas gracias. Bueno, la madrina, por favor. Otra madrina que tape el espumante. El espumante creo que es agua mineral. Como ustedes saben, en la televisión no se permite... Ahí está Sant'Angelo rodeado normalmente entre admiradoras. Oye, pero está duro el corcho, ¿eh? Hay que hablar con Blanquito para que no lo apriete tanto. Muy bien, ahí está, muchísima suerte de todos, por favor. En el primer disco de una estrella que está naciendo, que nació en cuanto va al show. Y que hoy es una promesa maravillosa de la canción en Venezuela. Sant'Angelo, toda Valencia está hoy sintonizándonos. Y por supuesto, la victoria total en eso. Ahí lo tienen. Felicaciones. Gracias a Marita, gracias a Delis Hernández. Se lo puede quedarnos. Gracias a Leonora, gracias a Altagracia. Y la opinión del gerente de venta es importante. ¿Usted cree que este disco, con este galán, con esa voz, pueda venderse? No, no, dale, pronto. Ya está sonando la emisora del interior y esta semana arranca a sonar en Caracas. Y Sant'Angelo está gustando bastante en el interior. Ya en Valencia hoy se pidieron por primera vez los discos. Llegaron ayer, ya se despachó yo a Valencia. El mismo Sant'Angelo vino emocionado. Felicitaciones a Guillermo y a todos los... Muy bien. El hombre lo que hace vender, no le gusta el micrófono para nada. Gracias, gracias. Bueno, y de verdad que le deseamos mucha suerte en esta nueva carrera profesional. Nos sentimos orgullosos de entregar y de estrenar aquí, en este medio musical, a un artista de tu calidad. Espero que lo tomes muy en serio y recuerde que al principio hay mucho sacrificio, pero al final es sacrificio todo el tiempo.